Es indirecto. Arrima el teléfono. ¡Torres, tiro! ¡Gol! ¡De Alianza Atlético de Suyana! Roger Torres, de tiro libre, la pisó a Mondaraín y le metió un zurdazo esquinado para decretar el primero del partido. Gol, apuesta total para ganar. ¡Hay que creer! Gol de Roger Torres, gol de Alianza Atlético. El gol vino del banco. ¡Gol! Claro, le cobra retención, que es más de seis segundos de tener el balón al arquero. Y este error técnico le permite a Roger Torres marcar el gol. Claro, estiro libre indirecto, la toca a Mondaraín para que el segundo contacto sea del colombiano. Le pega muy bien al colombiano. Abajo, rasante de buena técnica, marca su cuarto gol en el campeonato. Limoussin sigue reclamando, pero le cobraron lo que es la retención. Seis segundos, la demora que tiene en el momento. Lo dijo también el cuarto árbitro en su momento a Jimmy Cobos. ¡Gracias!